Hola, muy buenas Buenas noches a todos, a todas, a todes Bienvenidos, estamos aquí en este espacio de todos los jueves en Unlar TV, como siempre agradecerle mucho a Martín, a Paulina, Antonella a todo el equipo del canal que hace posible esto, también a la gente de Osunlar que nos acompaña para que esto sea una realidad. Y como todos los jueves charlando, en este caso vamos a estar hablando con Maxi Brom, docente universitario, aquí en Córdoba con un gran recorrido también en Unlar Maxi, bienvenido, gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás? Matías, muchas gracias, gracias por esta invitación y un placer estar compartiendo este jueves a la noche de mucha charla Vos sabés que voy a arrancar por algo que en la previa decíamos, tiene que ser el que se luzca el entrevistado y no el entrevistador pero te cuento algo personal, me encanta ver pueblos chiquitos y cuando me pasan tu biografía me dicen que naciste en un pueblo de 4.000 personas entonces me fui a googlearlo, a ver dónde quedaba y arranco por ahí, ¿qué es Isla Verde? fue una casualidad, viviste mucho tiempo, me fijé si estabas entre las personalidades destacadas, o sea me enganché, pero no, en Wikipedia no salía pero contame Sí, nací en un pueblo muy chiquito es más, es tan chiquito el pueblo que en la época en la que yo nací no tenía clínica, o sea que en realidad nací en el pueblo de al lado, nací en Corral de Bustos, que es una ciudad del departamento Marco Juárez que todo el mundo la ubica un poco más pero sí soy de Isla Verde, que es un pueblo en el sureste de la provincia de Córdoba y viví allí hasta mis 15 años que, bueno, toda mi familia en los albores de la década menemista y la desaparición de las de las industrias, tenía una fábrica y nos vinimos para Córdoba pero sí, una infancia feliz como como una infancia y preadolescencia adolescencia de pueblo que siempre, bueno, forja parte de la identidad diferente de quienes tenemos por ahí, quienes transitamos esa parte de nuestra vida en un pueblo ¿Y cómo era, digamos, realmente eso de vivir con 4.000 habitantes? Me imagino que en algún punto era realmente conocer a todo el mundo con lo cual para un chico y para un preadolescente debe ser divertido Sí, sin dudas digo, las libertades que tenés de salir a la calle a cualquier hora y que no te pregunten dónde vas a hacer lo que quieras digo, jugar con tus amigos en la calle a la hora que sea y estar de vacaciones que sea para entrar y salir a casa bueno, esas cuestiones se las hubiese deseado a mis hijos que se criaron en una ciudad y no bueno, están acostumbrados a estar adentro y a manejarse de otra forma uno por ahí añora esas cosas que tanto disfrutó de su niñez de su infancia ¿Y en algún momento volvés? ¿O no? ¿No volviste? Sí durante mucho tiempo volví mucho digo, mi adolescencia me costó mucho integrarme a Córdoba digo, esto de no poder salir no poder salir no andar digo, yo terminé el secundario de hecho en Córdoba y volvía cada 15 días o sea, cuando me daba la plata para pagar un pasaje y volver y de hecho si bien tengo tengo amigos de secundario que terminé en Córdoba los mantengo mi grupo de amigos de la niñez hasta el día de hoy lo mantengo y nos seguimos juntando y en esa época de la vida era una cuestión de volver digo, no podía quedarme encerrado y ver cuándo cuándo hacer así que mi adolescencia también la transité entre la ciudad y el pueblo ¿y la comunicación en ese pueblo chico ya aparecía o todavía no? ¿y cómo era? Sí, sí de hecho yo empecé a hacer radio con 12 años digo, yo cuando hice el primario en el sistema de Córdoba era hasta séptimo grado y en en las actividades estas que uno hace artísticas de primario recuerdo estaba el director de la única radio que tenía el pueblo y habló con mis viejos al terminar nuestro acto para ver si si me autorizaban a hacer algo en radio que no tenían niños directamente pre-adolescentes haciendo algo en radio y arrancamos con un amigo de mi misma edad haciendo un programa que se llamaba La Radio Ataca que era la época de Pergolini con la TV Ataca y hacíamos La Radio Ataca que era una mezcla entre Pergolini y Tinelli con lo que recordamos para la audiencia más joven que no era el Tinelli de ahora con Blue cosas así pero radiales así que esa fue mi primera experiencia en medios y de ahí en más particularmente en radio siempre continúe haciendo aunque sea alguna columna o algo porque es algo que realmente me llena y me satisface mucho poder hacer y en ese arranque y en ese arranque en una cosa a ver viste que por ahí cuando estudias comunicación están las dos cosas o la carrera más para el lado de la comunicación como un fenómeno social y el periodismo lo tuyo venía más por el lado del periodismo o por el lado de la comunicación en ese momento a mí siempre me gustó la comunicación como fenómeno social y el periodismo es algo que me encanta lo que me lo que siempre me limitó y lo tuve claro desde el momento en el que estudié era la cuestión no sé cómo decirlo más burocrática el de hacer y encontrar la forma y que no sea repetitivo lo más difícil estás en un medio gráfico todos los días en la redacción más allá que lo sabemos lo sabes perfectamente sos periodista y lo haces desde siempre y que la realidad te va sorprendiendo pero hay rutinas que se repiten y a mí particularmente soy de aburrirme fácil y las rutinas me desgastan y siempre tuve claro que me iba a costar mucho entonces siempre mis actividades relacionadas al periodismo las tengo y las mantengo casi como secundario no es lo que me da de comer lo disfruto mucho me gusta pero no podría estar todo el día haciendo lo mismo por una cuestión propia digo que no que me ha costado nada más y ahí aparece el estudio ahí aparece la escuela de ciencia de la información o dónde estudiaste en la universidad sí, sí en la vieja en la ex escuelita de facultad de comunicación ahí bueno no emprendí otra carrera por ahí muchos arrancan van probando y yo sabía sabía desde el fin de mi secundario que era eso lo que quería hacer entonces sí hice toda mi carrera ahí en la escuelita y desde que me recibí me quedé digo ahí ya me invitaron a hacer una descripción a formar parte como colaborador de una cátedra y nunca había pensado en la docencia y dije está bueno esto me gusta me hace sentir bien yo creo que uno tiene que hacer las cosas que le hacen sentir bien porque es la única forma posible y es la única forma posible de hacer feliz a otro si no andás por tu vida frustrado con lo que haces y transmitís tus frustraciones también la alegría la frustración todo lo que uno tiene lo transmite y en ese momento bueno decidí quedarme decidí que la docencia sea también parte parte de mi vida entre otra serie de actividades y en ese recorrido porque a ver no sé cuándo terminaste la facultad pero hubo como varias etapas en esta revolución tecnológica te imaginabas lo que se venía se hablaba de lo multimedia yo sal yo pasé por ahí 98 99 y ya había una discusión de lo multimedial y de lo que se venía no sabiendo lo que terminó pasando tu recorrido en la facultad ya vislumbraban la revolución tecnológica que se venía empezaban empezaban algunas cuestiones a aparecer yo me terminé de recibir al principio de los 2000 empezaban a aparecer algunas cuestiones de hecho recuerdo algunos de estos proyectos que uno presenta en cátedras que proponíamos una especie de agencia virtual pero vía SMS vía mensaje texto no existía otra cosa como una mega agencia distribuidora de contenidos a partir de SMS que eran muy limitados que obligaba a crear un nuevo código estos delirios de joven que no estuvieron muy lejos de cosas que después hicieron otros que hicieron mucho dinero con eso pero sí se empezaban a ver estas cuestiones y la docencia ahí aparece apenas con una adscripción ¿en qué cátedra y cómo fue esa primera experiencia? Sí yo arranqué de hecho mi director de tesis de grado que fue Rodolfo Belomo que estaba era el adjunto de la cátedra de publicidad y propaganda cuando termino me invita a ser parte de la adscripción y no solo que me quedé me hice la adscripción después me quedé varios años más colaborando y colaborando con ellos y siendo y siendo parte y bueno y ahí arranca parte de este camino sigo en la UNC he dado durante mucho tiempo he tenido horas en colegios secundarios me gusta me gusta mucho el trabajo con adolescentes me siento muy cómodo también con adolescentes cosa que no podría con niños por ejemplo no podría dar en primario pero sigo en todo el trabajo con adolescentes viene después aparece la UNLAR en el año 2010 y a partir de ahí bueno este amor con la Rioja con la UNLAR y todas las las posibilidades que me ha dado esta casa de altos estudios con la cual no tengo más que agradecimiento me ha dado todas las posibilidades de desarrollo profesional que cualquiera desearía o sea que pasé por alto un punto recién cuando contabas te habías ido de Isla Verde que te costaba que cada 15 días te volvías ¿en qué momento Córdoba se volvió tu lugar? ¿o no? no sé todo el porcentado nunca mira Córdoba tiene una particularidad y es que quienes vivimos en el interior y mientras más alejados de la capital vivimos es muy difícil que vos le preguntes a alguien del interior de donde soy te diga soy cordobés normalmente el cordobel de Córdoba capital le pregunté a alguien de San Francisco y te dice soy de San Francisco soy de Villa María soy de nadie te dice soy cordobés bueno imagínate alguien que dice que soy de Isla Verde ¿dónde es eso? ¿tienen río? aunque sea no, nada yo siempre me sentí una especie de paria no me identifiqué nunca con Córdoba con el tiempo dejé de identificarme con mi pueblo porque ya volví y decían no, de acá no soy la realidad es que ya no no vivo no vivo acá y en un momento dejó de preocuparme pero hasta el día de hoy me cuesta me cuesta mucho identificarme con algunas cuestiones de Córdoba pero no me incomoda en algún momento sí me sentía extraño hoy ya no pero cuestiones de la dinámica de la ciudad de la forma ¿qué no te cierra? ¿o qué te incomoda? desde las cuestiones de pueblo por ejemplo uno extraña por eso siempre por eso me encarimé tan rápido con La Rioja que me perdonen algunos pero no, no no se entiende La Rioja es una ciudad pueblo y a mí eso me fascina yo me sentí como en casa al llegar por las lógicas más allá de que rápidamente agarré el ritmo acelerado de la ciudad por mi forma que vivo acelerado por mi personalidad eso me cayó cómodo pero las cosas de pueblo por ahí el pausado el dormir la siesta cuestiones que yo las veo me resultan encantadoras me resultan cómodas digo esto es algo que me gusta mucho entre otras cuestiones digo la 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 forma de la gente el pararse desde el pararse y saludar al buen día con el que con el que te cruzaste salí a caminar y te conocí con todo el mundo digo yo hace 10 años que voy voy al centro con un café te saludás con un montón de ex alumnos alumnos gente que conocés digo eso es muy de pueblo parar a hablarte con cualquiera en la calle te cruzas con alguien che tiene un tema y hablar esas cosas me encantan tienen que ver con el pueblo tienen que ver con el vínculo más cercano que podés tener y en la ciudad es imposible entonces esas son de las cosas que me tocan en lo más profundo donde me siento tan cómodo cuando me toca vivir los días de la semana que cuando no hay pandemia me toca vivir en la vida le voy a pedir a Martín que nos prepare la primera foto y también quería volver un punto para atrás recién hablábamos de tus primeros contactos con la radio y con la comunicación ¿recordás el primer fenómeno comunicacional que te llamó la atención o algo de la comunicación particular que vos dijiste mira esto es ya no es solo periodismo hay algo hay algo más sí mira me pasó hace unos años de darme cuenta como más o menos como con los psicólogos por ahí te tocan un punto y decís mira esa cosa cómo intervino ese detalle en mi vida cómo intervino mi primera relación con una computadora hace unos años que es lo que te iba a contar en un trayecto docente nos piden hacer como una autobiografía tecnológica esto de contar cómo fue tu relación con la tecnología y desde cuándo y poder entender muchas cosas y empecé a recordar cosas que ni registraba o no tenía y mi primera relación con una computadora fue a los 7 años año 86 donde las computadoras eran algo muy extraño de hecho los monitores eran casi un tele la unidad de almacenamiento era una casetera en el cassette común se guardaban los datos ese tipo de cosas y me recuerdo que daban un curso de no ni siquiera sé sé por qué y bueno mis viejos me preguntaron si quería hacerlo eran muy muy pocas las posibilidades de los cupos que había y donde hice programación en logos que era una tortuguita que vos le dan las indicaciones y la tortuguita se movía y era fascinante para lo que había pero de ahí a mí lo que más me llamó la atención de eso cuando terminó eso el curso terminaba el curso hablaba con todo el mundo siempre fui de mucho hablar de mucho preguntar sobre bueno qué le pasaba cómo veían esto era casi una entrevista de a ver quiere esto seguiremos viviendo con esto la tortuga esta va a ser algo más lo que puede imaginar su niño sobre esta sobre esta relación digo creo que que a partir de ahí fueron todas dudas de qué nos pasa en esta relación frente a una pantalla y lo que nosotros podemos decirle a eso que es mucho más que la pantalla que puede hacer o que nos puede facilitar en nuestra vida en ese momento pero un niño era hacer un dibujo en una pantalla le vamos a pedir a Martín la primera foto que elegiste para empezar a charlar de algunas cosas que vos también nos vas marcando y que me cuentes también por qué la elegiste qué significa esta primera imagen que vamos a compartir esta noche aquí en Unlar TV este jueves 22 16 10 y cuarta de noche bueno recién estaba volando antes en el aire de eso de la luz que tenés pero contame sos un docente en contexto de pandemia exactamente en este caso lo hablábamos antes empezó la pandemia y por la ubicación que tiene en mi casa digo las luces me dan mal por todos lados y es importante está bien iluminado desde que te puedan ver hasta lo que sea digo armar está armado casero el Ring Light es el aro de luz pero la idea era mostrar esto algo que hace un año atrás no hubiésemos pensado ponerme a hacer esto y estar sentado 8, 10 horas o en los martes que es el día que más carga horaria tengo la rioja estoy 12 horas que me levanto para prepararme algo a comer a 2 metros digo el cambio de nuestra vida digo esta es una imagen que para mí lo representa el día que me me la saqué desde principios de fines de marzo cuando empezó el aislamiento y la veo hoy y digo ese es el 2020 para mí para Maxi Docente ese es el 2020 la computadora al atrás todo lo que lo que representa y lo que sucede lo que sucede en la relación con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes bueno si vos me decís cuál es tu foto de Maxi Docente 2020 esa y qué entiendo que cambió todo obviamente pero digo qué es lo que más extrañás de la presencialidad y al mismo tiempo qué te queda cuando todo esto pase qué sentís que lo vas a dejar porque lo incorporaste como docente y te parece que va a seguir estando sí de la presencialidad lo que extrañamos en todos los ámbitos digo el contacto el verde la devolución de un propio de la comunicación humana digo la mayoría de las cosas que hacemos tienen que ver en tanto empatía hacia el otro en cuanto a lo que le pasa al otro y por ahí se pierde digo vos no lo podés ver directamente ¿sí? y hasta en los casos en los que los ves bueno vamos medio a ciegas así supongo que están conformes supongo que mi clase no aburre ¿sí? digo a mí me preocupa mucho eso de generar algo digo generar interés generar la emoción ver se están durmiendo no se están durmiendo digo hoy eso desde la pantalla es muy difícil vas probando con otras cosas para ver si va dando resultados lo que haces o lo que no porque es muy fácil ponerte y dar una clase y hablar ya está digo lo más complicado siempre es producir algo generar algo del otro lado que en ese algo se va generando todo el proceso y la construcción del propio conocimiento ¿y qué te parece que te va a quedar? ¿qué de lo que has recorrido hasta ahora decís no cuando vuelva a dar clase en el aula esto me lo voy a llevar porque me sirvió? sí a ver hay muchas cosas que creo que me van a quedar de las que yo estoy convencido hace mucho tiempo y por ahí no se pueden hacer o no se podían hacer con el propio funcionamiento del sistema digo la propia educación a distancia fíjate que hasta hace un año antes de empezar esto educación a distancia era no que no tenés que venir y no no podés agregar algo extra no hoy no sabemos qué tiempo tenemos cuánto cuánto estamos laburamos mucho más mirá recordá por estos días que en el año 2013 hice una investigación ahí en la UNLAR que fue parte de mi tesis de maestría que era sobre las representaciones las representaciones sociales de la educación a distancia en estudiantes de la UNLAR los resultados digo para no aburrir voy al voy al final eran que mayoritariamente todos pensaban que la educación a distancia era más fácil que la educación a distancia tenía menos nivel era más fácil y menos exigen ahora en esa misma investigación si vos correlacionabas variables o sea si filtrabas los resultados aquellos que habían practicado que habían tenido alguna experiencia de educación a distancia el resultado se invertía creían que era más difícil más exigente y que el nivel era más alto porque veían más contenido digo esto no fue exclusivo de esa investigación sino que rastreando previo a ese trabajo con otras investigaciones similares los resultados en todo el mundo eran parecidos hoy todo el mundo ya ha tenido una experiencia de educación a distancia más allá de aquellos que se resisten a decir que esto es educación a distancia no es educación de emergencia es educación a distancia es un problema de palabras porque vaya no vas a hacer que salga bien y tengan que asumir que funciona digo estamos haciendo educación a distancia en un contexto de emergencia sí todos estamos preparados para esto no no todos ahora en los casos en los que se ha desarrollado bien y hecho de buena manera el resultado ha sido muy bueno y en los casos en los que se ha desarrollado bien porque después me van a pegar por y sumarle a eso que además todos han tenido esta experiencia saquemos que podemos hablar de eso también la brecha los problemas de conexión los que quedaron aislados pero los que participaron se sacaron una idea de encima que era que esto era más fácil que esto no servía que había que estudiar menos total era distancia y los propios ministerios las propias autoridades digo vieron que la educación a distancia no es más fácil no exige menos para el docente si había algún docente que creía no laburás menos por hacer mucho más trabajo mucho más dependencia preparar todo muchísimo más estar monitoreando todo muchísimo más incluso obliga vos decías de las cosas que se van a quedar obliga a los ministerios a reconocer esto yo comento siempre digo yo tengo un título de posgrado de la universidad de Córdoba avalado por el ministerio de educación que al lado del título dice paréntesis a distancia como si eso dijera algo de lo que yo aprendí o no a mí me horroriza pensar que un ministerio de educación de la nación autoriza que en el título diga a distancia imagínate si yo te digo tu título dice presencial al lado como si la modalidad hiciera menos y ahí está el tema en la propia representación de quien gestionara el ministerio vamos a marcarlo porque es clase B sí cursen irá en clase a distancia y después me cuentan si es clase B entonces en algún punto crees que viene a romper el paradigma digamos que está provocando una transformación que nos va a dejar en otro lugar sí ese paradigma en particular creo que ya está rompo ya a nadie que hoy consultes te va a decir no la educación a distancia es más fácil si sos docente tenés que laburar menos si sos estudiante tranqui que la ceta quito no digo insisto puede haber casos que hayan sucedido así como excepción porque fue mal dado porque estuvo mal hecho faltó de todo sí lo critiquemos aparte ahora los casos que se hicieron bien la conclusión a la que llegas es es más complicado los resultados son buenos y eso puedo demostrarlo desde hace años me dedico a investigar sobre esto sobre los resultados y los efectos que son buenos que funcionan y que nos encontramos ante la necesidad de hacer las cosas de manera diferente no hay forma murió eso que entendíamos por educación por forma de dar clases las didácticas clásicas vengo doy un teórico zaraza trabajo práctico y vuelta a su casa no hay vuelta atrás de esto no hay vuelta atrás porque te lo van a exigir hasta los propios estudiantes las estudiantes que no hay vuelta atrás esto es un cambio que iba a suceder en algún momento si no sabíamos que iba a suceder así y ni lo esperábamos de esta forma pero el camino pero el camino es al revés docentes que no estaban preparados para esto y se van a preparar y se están preparando los docentes se han puesto al hombro el sistema educativo completo digo esto de ir a buscar solucionar hacer cosas sí obviamente que siempre recordamos eso que no funciona salen los medios esto de que no tal docente se comportó de tal forma o le exigió a los alumnos tener prendida la cámara que es otro tema muy especial ese y los dejó afuera pero el grueso de los docentes de este país y de todos los niveles se pusieron al hombro el sistema entonces eso es invalorable y esperemos que bueno que en algún momento sea realmente valorado y lo último que te pregunto esto en ese sentido quizá el prejuicio mayor es la evaluación ¿hacia dónde crees que tiene que ir para poder garantizar esa calidad o eso mismo que vos planteabas recién que se pone en discusión el nivel que plantea una educación a distancia? Sí a romper todo lo que estaba hay muchas veces para poder un paradigma no tenés más que destruir lo que estaba no podemos pensar la evaluación de la forma en la que la pensábamos tomás finales hoy ¿qué querés? ¿tomar finales como venías tomando pero con una pantalla de por medio y no vas a poder te van a entrar 20 nada más como algo que hablábamos antes de entrar ¿se puede evaluar de otra forma por supuesto que sí te obliga a ser creativo te obliga a dar vuelta a tu cabeza y decir todo esto que yo creía no puede ser lo tengo que hacer de otra forma yo no tomo parciales hay una de mis cáteras en la que no tomo parciales que es todo un modelo experimental que llevamos adelante no tomo parciales y los que tienen muy alto rendimiento promocionan directamente porque tengo 25 notas de registro de lo que hicieron a lo largo de todo el año ¿te parece que con eso no puedo evaluar todo un proceso sobre alguien que está construyendo su conocimiento? pero por supuesto que sí tenemos que pensar la evaluación desde otro lado porque si no estamos replicando cosas poniendo una pantalla y haciendo lo mismo que hacíamos en el aula que es la forma en la que surgen también todos los sistemas de distancia en el mundo apenas aparecen las aulas virtuales 30 personas ¿por qué? preguntaba y decía porque sí en realidad era porque en el curso entraban 30 entonces había que replicar el mismo sistema no era otra cosa digo después de esa hibridación nace un nuevo formato digo creo que estamos en el momento en el que estamos viendo cómo ese formato está empezando a patalear somos casi de la misma edad digamos cuesta años a partir de eso te pregunto yo creo que es una ventaja para nosotros que lo que nos pasa con la comunicación nos sorprende yo recuerdo lo que era ver un partido en vivo a mí me gusta mucho el fútbol y entonces ver hoy que tenés 44 partidos que todo me maravilla ¿te cuesta un poco transmitirle a las nuevas generaciones que esta revolución tecnológica digamos es nueva? quiero decir que se sorprendan con lo que nosotros nos sorprendemos o no al contrario es más fácil porque ellos ya son nativos digitales ¿cómo convivís con eso? sí hay hay un doble filo en esto por un lado sí creo que tenemos una ventaja de decir bueno transmitimos cosas y yo suelo hacer la comparación en el tiempo digo hace 5 años atrás y ¿por qué voy a 5? porque a 5 lo recuerdan yo le hablo de hace 20 años le voy a contar cosas que viví yo solo no, no hace 5 años atrás con Whatsapp pasaba esto hace 10 ¿se acuerdan que Facebook no? ah sí era muy chiquito pero ah con Whatsapp Instagram no no tenía historias ¿se acuerdan de que esta las tomó de Snapchat porque no las pudo comprar? digo pero es una anécdota hoy estamos todos fascinados con las historias nuestra parte de contar las cosas con esa obsolescencia en 24 horas del contenido que comunicamos que y a partir de ahí de esa propia experiencia de cada uno que también la vivimos porque el otro es somos la historia misma de lo que viene sucediendo con las redes y es también hay forma de contar la historia divertida pero cuando vos tenés que formar a alguien en mi caso en comunicación digital digo ir hacia la propia experiencia porque ahí anclás con esa realidad que tú decís ah pero lo voy a mirar de otro lado digo dejá de mirarlo desde tu propia experiencia analizalo desde ahí y saliste del lugar de usuario para pasar a ser el especialista que te obliga a hacer un análisis además del manejo de las diferentes herramientas ¿y hacia dónde va? si tenés que es difícil obviamente pero si tuvieras que pensar estamos en 2020 2030 la comunicación ¿con qué paradigmas te la imaginas? yo creo que a mí me asombra lo exponencial de todo lo que sucede las cosas buenas yo soy alguien que siempre destaca lo bueno pero como también cosas pequeñas y muy malas me asustan como por ejemplo los discursos de odio lo que está pasando hoy con los discursos de odio y como pequeñas extremadas minorías logran imponer esos discursos con un buen uso de diferentes dispositivos tecnológicos entonces yo insisto siempre con esto la culpa no la tiene Facebook la culpa no la tiene Instagram la culpa no la tiene después también separemos eso que parte la culpa la culpa total digo ¿qué hacemos nosotros con eso? si vos te ponés a compartir cada porquería que recibís sin cuestionártelo para eso están los comunicadores no no vos usuario tenés una responsabilidad hay el concepto de ciudadanía digital como debés ser responsable en la calle con tu acto ciudadano creo que hay que trabajar mucho sobre eso en el común de la gente sin responsabilidades sociales de un comunicador por ejemplo que son los que formamos pero creo que los comunicadores tenemos esa responsabilidad de educar sobre la construcción de una ciudadanía y fíjate que está todo basado en esta falsa dicotomía entre lo virtual y lo real como que lo virtual no es real opuesto a virtual real ¿qué más real que esto que está pasando entre nosotros ahora? sí, está bien yo le estoy hablando al celular del otro lado vos en tu casa el equipo de producción y técnico en otro lado pero esto está sucediendo Max se está hablando con Matías existimos y sin duda si estuviésemos enfrente estaríamos tomando un café algo y yo te vería vos porque no me verías tan iluminado con las luces de frente y digo hay matices pero esto es parte de esta realidad y fíjate como el sistema educativo es el que viene a marcar esto con el pibe la piba que está del otro lado de una pantalla dice esto es estudiar también pregúntale a cualquier estudiante universitario ahora como se siente entrando a noviembre desbordadísimo porque ya nos llegan con todo con tanto más exigencia que en cualquier otro año en cualquier otro año académico entonces eso no volvemos para atrás digo 2030 vamos por ese camino y lo que te puedo decir te lo puedo decir como un deseo digo espero que encontremos el camino para bien de muchas cuestiones se puede comunicar desde otro lugar yo creo que en algún momento va a haber un clic en esto de la sobresaturación de información los contenidos negativos esto lo que está pasando con las benditas fake news y todo el manejo de esta información intencional bueno a mí ahí me despiertan muchas dudas y muchas de las cosas que suceden me asustan pero no dejo de pensar que lo mejor que tenemos es nuestra capacidad de discernimiento ahora si quienes tenemos responsabilidades de educar no nos tomamos en serio esto y en esas responsabilidades incluso al periodismo a los comunicadores a los docentes digo ahí va a estar complicado yo creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar es decir che empecemos a hacer las cosas seriamente porque nuestra responsabilidad es educar creo que puede ser digo creo que hay muy buena madera para viéndole lo positivo y si los que pueden hacer las cosas bien las hacen en lugar de quedarnos criticando a los que la hacen mal digo se va a ir notando menos el daño que puede hacer alguien que hace las cosas mal creo que dejamos mucho lugar para los que hacen las cosas mal le voy a pedir a Martín la segunda foto así no me reta porque fui yo con el tiempo me enganché con el tema de la comunicación que me interesaba particularmente así que le vamos a pedir Martín la segunda foto y nos vas a contar esta noche en Unlar TV a las 22.34 por qué elegiste y qué representa esta foto que tiene un par de conocidos también ahí a ver si ahí estamos esa foto es un proyecto del año 2016 donde hablamos de los caudillos y esa foto éramos los quienes integramos la cátedra en ese en ese momento pero la elegí para para mostrar cómo pensamos una didáctica diferente para dar una materia que la damos todo el año con una modalidad de aprendizaje basado en proyectos donde no venimos a ser de docente que da la clase se para dar sus teóricos yo insisto con esto porque es el modelo roto o a terminar de romper digo da tu clase listo me voy entre el jefe de trabajo práctico digo hay que pensar en nuevos aprendizajes nuevas enseñanzas y esencialmente nuevas didácticas y y esta en particular la elijo por eso porque acá estamos nosotros pero era cada uno tenía su su representación de prosa caudillo lo que fuese docentes y estudiantes digo nosotros participamos del juego porque así lo proponen si yo hoy me toca esto hacer un rol diferente porque de algunas cosas es un poco más que uno digo y la idea es que juntos vayamos encontrando el camino por dos ahora al momento de trabajar en un proyecto digo somos pares cada uno cumple un rol diferente como pasa en un medio digo uno tiene un paro una cosa digo pero es la mejor actividad práctica y nos vienen dando resultados muy buenos y la foto la elegí porque además que me me gusta está todo el equipo el equipo de cátedra y que son compañeros y amigos porque representa eso digo entramos en el juego digo esta cuestión de el docente allá la seriedad digo a mí no me quita conocimiento divertirme con algunas cosas o participar en un juego con mis estudiantes digo cuánto hace se habla de gamificación ludificación de la educación pero se da parado desde un atril y marcando digo si vamos a jugar juguemos el juego se trataba de eso de ponernos en el lugar de caudillos de mostrar de narrar de una forma diferente una historia pero esencialmente digo la pongo ahí para mostrar la ruptura del rol docente digo con algo tan simple como esto jugamos el juego el juego era ser eso digo y a mí no se me cae un título un libro que leí un conocimiento que tengo eso no soy bichol que lo digo lo valoran los que van a mis clases los que forman parte de eso digo se puede educar en forma divertida divirtiéndonos con nuestros alumnos sin ser un monigote o perder nivel de lo que uno quiere dar digo puedo sostener el nivel académico y la calidad en la enseñanza divirtiéndome lo mejor que te puede pasar es divertirte digo para enseñar porque la pasas bien y para aprender porque produce emoción y con emoción se aprende y recién lo mencionabas pero vuelvo a eso que decías en el 2010 llegaste a la unlar si no escuché mal ¿cómo apareció la unlar en tu vida? ¿de qué manera? ¿por qué apareció la rehoja? ¿cómo llegaste la primera vez? sí fue una serie de casualidades y causalidades que estaban relacionadas con el plan con el nuevo plan de estudio con materia de comunicación digital y con una bueno que era el área en la que me venía desempeñando hace hacía mucho tiempo y me invitan a formar a formar parte digo que sí con algunas dudas y las dudas relacionadas con la distancia con lo que implica viajar semanalmente con estas cuestiones después me di cuenta que me teletransporto que yo a las 12 de la noche cierro los ojos y abro los ojos a las 6 de la mañana en la rioja duermo muy bien el cuerpo lo siente pero estoy lúcido y ahí ya me y ahí ya me quedé y bueno me permitieron desde el día que llegue para adelante pese a las dificultades que había contra las cosas que había que remar en esa época pesada de la unlar no puedo ser injusto decir que no me han permitido hacer ¿sí? en alguna época en esa en particular viste hacías un poco de maite agachate un poco porque se nota pero pero el tema de hacer es hacer algo diferente sería injusto decir no quise hacer algo diferente construir y los estudiantes lo reciben bien aprenden bien a hacer bueno vamos y en eso no tengo más que agradecimiento digo fue es mi mi alma mater digo es mi mi en los ámbitos académicos es mi filiación institucional viste cuando vos laburás en muchos lugares yo soy un lad donde voy como un lad yo soy un lad no trabajo en otras universidades pero es mi universidad es mi casa y y es aparte donde desarrollo todas las las actividades que corresponden a la docencia donde me han permitido hacer absolutamente todo y proyecto que tiro proyecto y sencillo bueno que hacelo y después funciona tenemos algunos que por ahí no anduvieron también y lo vamos arreglando pero pero funciona eso no pasa en todos lados y no pasa en todas las universidades entonces eso más que la facultad ahora perdón sí por supuesto sí 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 la escuelita tiene otra otra particularidad es muy grande por ahí la ventaja de tener una universidad más chica es eso digo que sí sí vamos digo andá habla con el rector andá habla con en Córdoba digo al rector dice rector a quien fuere te lo cruzan los pasillos va a golpear la puerta y te atienden digo esas cosas hay que aprovecharlas el contacto con los estudiantes digo sí sí sin duda me escribe Patricia a ver me dice Patricia ¿podés preguntarle cómo veo a las nuevas generaciones de comunicadores atravesados por la tecnología? yo la veo muy bien siempre te voy a responder lo positivo primero digo yo la veo muy bien en tanto y en cuanto no se la no no confundan el rol del usuario con el del profesional digo siempre hace falta forma siempre hace falta forma y te pasa en el en el mercado mismo yo trabajo de esto también no es algo que doy clases porque lo leo en los libros lo laburo todos los días de esto te pasa mucho que por ahí buscas profesionales de alguna área y te dicen no soy community man lo sentás ves tres cosas le tirás tres números de analítica y te quedan mirándote así dicen pero no yo sé es una cuestión instrumental y se aprende en un tutorial de YouTube ¿sí? es necesaria ahora todo el resto el análisis que puedas hacer de eso laburar con números esto es muy complicado encontrar comunicadores que puedan laburar bien con números y la comunicación digital se labura con números le gusta a quien le guste el tema es entender eso y que siempre tenés que estar capacitándote porque te va comiendo la realidad y siempre hay algo nuevo y haciendo mucho y si entendiste esto no no hay techo para un para un comunicador que que trabaje bien eso y tenemos la gran ventaja de que los comunicadores más jóvenes hay una parte de los que tenemos más años por ahí hay que hacer un esfuerzo y el resto lo tienen incorporado porque nacieron con algunas cuestiones pero no nos engañemos con esta teoría ya en desuso pero que algunos la mantienen esto de los los nativos y los inmigrantes haber nacido en una época no te determina tenés cierta facilidad con algunas cosas porque si naciste está usando una cómpu obviamente ahora por eso va a ser mejor o peor que el resto no entonces mientras no te comas esa para adelante y seguir capacitándote y entendiendo que esto se va moviendo todo el tiempo todo el tiempo no hay forma hoy no existe posibilidad de un comunicador digital que me recibí ya está ya viste soy toda la vida lo mismo voy a repetir lo mismo siempre y los procesos de producción van a ser lo mismo los de consumo son lo mismo nos va cambiando todo el tiempo cambian los hábitos de consumo mes a mes tenés que estar leyendo cosas todo el tiempo analítica de tus propios productos incluso han cambiado las lógicas y las rutinas de producción cosas que bien y otra le preguntaba a cualquier periodista o comunicador institucional o en los lugares que sean donde trabajan y no cómo vamos a y sí cambiaron tanto los hábitos de consumo que obligaron entre otras variables a cambiar las lógicas de producción también a ver aprovecho que tengo a ver Miguel escribe el docente está evolucionando en algunos aspectos no en todos esta pandemia demostró quién puede adaptarse y quién no incluso hay formadores que son súper cerrados en el ámbito universitario y terciario dice Miguel Fleitas a ver voy a pedirle a Martín que me dé la tercera la tercera foto y después te agrego una pregunta más que me interesa sobre el tema de la educación pero a ver Martín si podemos ver una foto más la tercera que elegiste y contame un poco por qué la elegiste qué linda foto yo la vi porque me digo es una de las cosas de las que no hablamos que es el rol de la universidad y de la universidad pública esa foto está tomada en la escuela secundaria de Tama en La Rioja en Tama fue el año fue el año que hicimos el proyecto 2017 el proyecto de Victoria Romero que nació en la zona y además hicimos varios viajes uno a la jornada de rodaje y otro sentíamos la obligación de ir a devolver el proyecto ahí y mostrarlo y nos recibieron en la escuela compartimos el proyecto esos son estudiantes secundarios y estoy contando algunas cosas pero bueno fue un evento y cuando hablamos de lo que hace la universidad enseña investiga quienes estamos en la universidad y hacen extensión la universidad no se termina en la reja la universidad está afuera y nos debemos a quienes están afuera que con sus impuestos solventan nuestro sueldo el funcionamiento el que puedas ir sin pagar nada digo si olvidamos eso digo el resto es declarativo de una universidad pública entonces yo creo que la extensión es un laburo fundamental a realizar y a mí esa actividad en particular me encantó me gustó mucho me encantó el lugar y es lo que creo de poder devolver a el interior de La Rioja a quienes están ahí si pudieran muy más lejos de otras provincias la universidad federal digo no solo de La Rioja y aportar con esto creo que tiene que ver con eso no podemos olvidarnos de esto devolver por eso todos los años en los proyectos que hacemos vamos a colegios participamos de acuerdo a lo que nos dé también el presupuesto que nos manejamos con presupuesto cero no tenemos un peso de ningún tipo que venga de ningún lado lo financiamos nosotros los estudiantes ponemos entre todos vaquita y nos movemos este año por ejemplo de pandemia participamos en clases virtuales que tenían estudiantes de educación secundaria contando el proyecto con el personaje de Vicente Armandoz contándoles la historia mostrándoles cómics las pibas copadísimos con la historia y lo que pasaba digo la universidad es eso la universidad sin extensión pierde su esencia digo pierde lo que debe ser nos debemos a eso y es una responsabilidad también como docentes no olvidarnos de estas cosas por eso no solo que es una obligación sino un deber moral seguirá haciéndolo todo el tiempo las últimas que voy cerrando no me retan con el tiempo primero ¿qué es lo que más te preocupa de la educación universitaria en la comunicación hoy? ¿qué es lo que te parece que hay que prestarle más atención? y lo engancho con algo que pregunta Miguel también que dice ¿debería modificarse el plan de estudio de comunicación según la nueva demanda del mercado? ¿hay que cambiar el plan de estudio? ¿te preocupa? ¿te parece que no pasa por ahí? ¿cómo ves la educación de los comunicadores? sí creo que mira te respondo las dos relacionadas digo mi preocupación tiene que ver con y acá hay grandes discusiones académicas que nos vamos a saltear por esto si nosotros tenemos que ir detrás de los avances del mercado y las exigencias del mercado o no yo creo que ni de un lado ni del otro digo al medio ¿para qué va a formar un comunicador si se va a presentar a trabajar y no va a poder hacer nada tampoco me sirve un comunicador instrumental que sepa manejar cosas pero no tenga capacidad de análisis o de generar una estrategia de comunicación digital entonces digo hay un poco y un poco particularmente el plan de estudio de La Rioja es uno de los planes más modernos que tiene en el país digo yo formo parte de todos los años de los encuentros de cátedras de comunicación digital y todos los años saco pecho así y nos lucimos porque tenemos una materia de comunicación digital y por arrancar arrancando el resto de las universidades con suerte algunas tienen otras seminarios optativos que se los permitían su estructura hacerlo otras cátedras que no tenían que ver por ejemplo periodismo gráfico pero se vieron obligados a adaptar su programa y dan algo digital nosotros lo tenemos sin duda si cuando vos ponés a prueba un plan te vas dando cuenta que algunas cosas fallan que se pueden adaptar mejorar siempre todos se pueden mejorar ahora comparativamente digo es una ventaja y una ventaja para quien egresa imagínate que egresan de otras universidades y no si vieron algo de digital digo y acá tienen un año entero viendo cuestiones digital que hacen cosas espectaculares y no por mérito mío de Carlos de Darío de quienes conformamos esta esta cátedra anual sino porque lo que hacemos es ver todo lo que vieron en todos los otros años excelente docente que tienen que le han enseñado un montón de cosas y ponerlo en juego que al fin de cuentas la comunicación digital eso es lo que hace digo ir tomando porque así se crea por eso llamaba comunicación hablamos de comunicación multimedia en un principio y pudiera tomar un poco de cada uno y ponerlo en juego lo que pasó en los últimos años que a partir del funcionamiento del nuevo medio digo McLuhan para acá esto de que cada medio nuevo que aparece toma algo de un medio anterior pero ya hoy no hablamos de comunicación multimedia hoy hablamos de comunicación digital porque ya existe el propio código códigos en general lenguajes digo no es que tomamos y ahí nos quedamos no es el propio funcionamiento que aparece en cada nuevo en cada nuevo medio entendiendo esto también como un macro medio todo el mundo digital Maxi yo te voy a agradecer mucho el tiempo compartido en este jueves que siempre a esta hora es más difícil uno está cansado estamos casi en noviembre como decís vos ha sido un año larguísimo queda subida en la plataforma Unlar TV yo le agradezco mucho a la gente de Unlar a Martín a Antonella a Paulina a toda la gente que nos ha ayudado técnicamente y especialmente a vos por haber compartido con nosotros esta noche y bueno queda disponible para que lo vean en la plataforma un gustazo para mí poder compartir este momento y bueno conversar de todo un poco desde Isla Verde hasta Unlar y al proyecto que traemos este año con el equipo de Cater muchísimas gracias termino con vos termino con vos y me pongo a buscar fotos Isla Verde te aseguro a ver cómo es esas cosas a mí me gustan así que me engancho les mando un abrazo grande muchísimas gracias un abrazo grande y ustedes nos reencontramos el próximo jueves recuerden lo pueden ver en la plataforma Unlar TV en Facebook en Youtube y por favor lavarse las manos distancia para que todo esto pase lo más rápido posible nos reencontramos el próximo jueves un saludo y un saludo un saludo y un saludo un saludo